En la cancillería venezolana se desarrolla la ponencia de la revolución y la comunicación, tácticas y estrategias. Graia Cacela nos cuenta en más detalles, ahora con nuevos voceros. Graia, buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Barri, efectivamente, venezolana de televisión continúa con esta cobertura especial del 15º encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. A esta hora está con nosotros el ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Adán Chávez. Nos gustaría conocer cómo transcurre este importante encuentro en nuestro país. Bueno, sí, muy buenas tardes ya. Este encuentro maravilloso. Hemos tenido una jornada desde ayer muy intensa, con una participación fenomenal, podemos decirlo, con toda sinceridad. La presencia de intelectuales, artistas, movimientos sociales de diferentes partes del mundo, sobre todo de acá, de nuestra América, pero también nos visitan de Europa, de Asia, de África. Un encuentro que está cumpliendo con todas las expectativas que nos hemos trazado. Esta tarde vamos a tener un encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro, para presentar un documento que está recogiendo diferentes propuestas para líneas de acción en el tema fundamental del debate, que es la revolución comunicacional. Como todos sabemos, nuestro país, y así como Venezuela, prácticamente todos los países del mundo que luchan por su libertad y su soberanía, reciben permanentemente una guerra mediática, psicológica, y eso en países como Venezuela, articulados con guerras económicas, buscando precisamente frenar a través de esas guerras, de esos nuevos guiones que utiliza el imperio y sus aliados, buscar frenar nuestros procesos libertarios. En un debate como este, bueno, ya lo decía, muy fructífero, y vamos a tener un documento con acciones concretas para contrarrestar o seguir contrarrestando cada día con mayor fuerza estas guerras mediáticas, psicológicas del imperio y los enemigos de las revoluciones, de los procesos libertarios. De tal manera que podemos reportarle a nuestro pueblo que estamos cumpliendo las expectativas que nos hemos fijado en un encuentro como este. Me gustaría conocer, paralelamente a este encuentro, intelectuales, se realizan también actividades en el Cuartel de la Montaña, también para conmemorar al Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez. Hasta el 15 de marzo se estarán realizando también, ¿qué nos puede decir de estas actividades que se desarrollan en todo el país y además en el mundo? Sí, efectivamente, muy bueno que toques el punto, porque eventos como este lo estamos realizando en el marco de esa conmemoración. Son cuatro años de la siembra de nuestro eterno comandante y efectivamente entonces, además de este encuentro, hay también con participación de compañeros internacionales, luchadores sociales, miembros de partidos de izquierda prácticamente de todo el mundo, un foro antiimperialista. Y también las actividades del Cuartel de la Montaña, que comenzaron el 5, se siguen realizando allí foros, conversatorios, actividades permanentes para los niños, para los jóvenes. Y mostrando lo que es el, como se ha denominado esta conmemoración de este año, Chávez el soldado hecho pueblo, ¿verdad? Es mostrar cómo Chávez, al salir de la academia militar, ya con un liderazgo consolidándose, va a consolidar el movimiento revolucionario 200, todo ese periodo de lucha que lleva hasta 1982 con el juramento del Saman de Güere. Es lo que se está mostrando fundamentalmente este año en la conmemoración, que también tú lo has mencionado y es bien importante resaltarlo, se están realizando actividades similares en todos los estados del país. Y vamos a estar allí hasta el 15. Por cierto que, aquí en el Cuartel de la Montaña, vamos a cerrar ese día con un conversatorio, donde vamos a participar mi hermano Nacho, que es el tercero de nosotros, y mi persona. Pues vamos a tener un conversatorio con todos los que asistan allí, sobre esas vivencias con nuestro querido hermano comandante, y reportando sobre todo lo que nosotros conocemos de esa etapa que les estoy mencionando, del soldado hecho pueblo, título que surge precisamente de allí, de Chávez, graduándose en la academia militar de subteniente en 1975, y todo el periodo y todo el proceso que lo lleva hasta 1982. Bien, agradecemos las declaraciones del Ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Adán Chávez, en este 15. Encuentro de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Esta tarde será entregado un documento al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con las conclusiones finales de este evento. Es la información que manejamos desde la Casa Amarilla. Antonio José de Sucre, con ella retornamos el pase nuevamente con ustedes. Adelante.